Soy un pobre ranchero, yo no tengo dinero Pero alegre siempre estoy Donde quiera que yo ando, busco nuevos amores Y les doy mi corazón Puso botas vaqueras, el sombrero arriscado Y un caballo bailador En cualquier jaribeo siempre soy el primero Soy alegre y cumplidor Soy ranchero, soy pobre, lo sé Y no lo puedo negar Pero no hay morena linda Que se me pueda escapar Soy ranchero, soy pobre, lo sé Y no lo puedo negar Pero no hay morena linda Que se me pueda escapar Puso botas vaqueras, el sombrero arriscado Y un caballo bailador En cualquier jaribeo siempre soy el primero Soy alegre y cumplidor Soy ranchero, soy pobre, lo sé Y no lo puedo negar Pero no hay morena linda Que se me pueda escapar Soy ranchero, soy pobre, lo sé Y no lo puedo negar Pero no hay morena linda Que se me pueda escapar